La idea es hacer artículos que les gusten a las personas amantes de la tecnología, de la tecnología, y también de paso ayudar al medio ambiente con el material reciclado que es desechado de la tecnología. Lo que hacemos es reciclar los teclados, los limpiamos y elaboramos diferentes artículos. Todo este material es elaborado totalmente a mano, entonces aquí podemos ver que para esta cara de esta agenda tuvimos que emplear 11 teclados, tenemos que seleccionarlos también porque los teclados que vienen de desecho vienen pelados, vienen rotos o vienen con grosores o alturas diferentes, entonces tenemos que hacer un proceso también de selección y empiezan antes de utilizarlos. Estamos en Bogotá, visítanos del lunes a sábado en el Centro de Alta Tecnología Local 286. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!